Hola, hola mis chicas bellas, bienvenidas al en vivo de hoy. Hoy vamos a estar trabajando con latas. Hola mi Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Vamos a estar trabajando con latas. En Facebook me estoy conectando en Vamos a Crear en una página diferente porque yo no sé qué está pasando, pero estoy teniendo algún tipo de problemita. Hola mi Silvana, Lucía, no sé si me ayudan entonces a informarle a las amiguchas de Facebook que estamos en Vamos a Crear, ¿ok? Vamos a empezar entonces, lo que les estaba diciendo es que vamos a desinfectar bien las latas, la vamos a limpiar con alcohol para quitarle todo el olor, la mugre, la limpiamos bien y la lata que tú desees usar, ¿ok? Puede ser alta, puede ser pequeña. Bien, ay mi Rocío, este viernes creo que te llegan, mandé todas las cajas ayer, ¿ok? Hola, Aguirre, ¿cómo estás? Yadira, bendiciones, Ivette. Chicas, avisen en el grupo, díganle que estamos por Vamos a Crear. No sé si quieren compartir el video por allí mejor para que las amiguchas se vayan conectando. Voy a usar esta lata, ¿vale? Pero pueden usar cualquiera de las dos. En TikTok, denle tap, 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 tap a la pantalla para que se unan y no se pierdan nada. Saludos, amigo Chaybet, comparte el video en el chat y en el grupo, porfis, ayúdame con eso porque hoy me puse por acá. Después ya les explico qué es el problema que estoy teniendo allá en la otra página. Sí fue transmitir por allá, pero es que estoy teniendo algunos inconvenientes. Miren, chicas, esta masa yo la tengo desde hace rato. Cuando le digo rato es meses, ¿ok? Tap, 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 mi chicas, para que se unan las demás chicas y vean todo el proceso porque después se lo pierden. Mi Erika Ruiz, compartiendo, gracias. Erika, pasa la voz, porfis, dile a las chicas que se unan por este lado. Porfis, mándaselo por el grupo. Dile, chicas, estamos en Vamos a Crear. Las esperamos por allí y en el chat también. Esto es plastilina polimérica, masa fría. Yo ya les enseñé a ustedes cómo hacer esta masa. Espero que se acuerden de cómo fue que hicimos esta masa. Si quieren que la volvamos a hacer, pues déjenme un comentario, ¿ok? Yo hablando esto, porque se tiende como a poner como seca, le pongo un poquito de cremita. Hola, Maggie. Hola, Isa. Bendiciones. Mire, agarro un poquito de crema. Y se la pongo a la plastilina y de esa forma yo la amaso para suavizarla. Saludos, María, hasta Costa Rica. Gracias a las que están dándole tap tap a la pantalla para que se unan las demás, chicas. Hay que apoyar. Buenas tardes, profe. Hola, mi Saura preciosa. Buenas tardes, amigochas. Dice Laura. Déjenme las tengo como que muy abajo, chicas. Hola desde Chihuahua. Un saludo desde Venezuela, Yamile. Buenas tardes. Y ve, dice compartido. Ya, gracias, mi Bet preciosa. Ok, una vez que tengamos ya la plastilina, le vas a hacer de esta forma. Y de aquí yo creo que voy a sacar solamente dos, no tan largos, ¿ok? Presten atención. Presten atención porque la manualidad de hoy les va a gustar mucho. Entonces vamos a sacar dos del mismo tamaño, ¿vale? Dos del mismo tamaño. El resto lo vuelves a meter con tu... El resto de la plastilina. Y lo guardo. Yo guardo esa plastilina. La sello con cinta. Y luego la pongo en una bolsa para que no le entre aire. Lo puedes poner en un envase, pero que no le entre aire. Para que te dure bastante. Ok. Entonces, chicas, cuando ya tengan la plastilina, tienen el rollito de esta forma, vas a apretar los extremos. ¿Ok? Ya saben lo que vamos a hacer. Ahí están los dos extremos. Vas a agarrar silicón frío. ¿Ok? Yo voy a estar regalando hoy silicón frío a las amigochas que compren en la página de velas. Entonces, si quieres un silicón de estos. Las que... Tengo poquitos. Miren, aquí están. Voy a estar regalando estos silicones a las compradoras de hoy en la página. Gracias a Dios ya se está agotando todo, chicas. Entonces, de estos silicones voy a estar regalando hoy en mi página a las que compren. ¿Ok? Tenemos cubitos de cera. Tenemos algunas velas. Esta vela que fue la más vendida. Esta vela fue la más vendida. Solo me queda una. Así que si la quieres, ya sabes. Tengo los difusores para el carro. Que también me quedan cuatro nada más de estos. Ya no me quedan más. Y tenemos los cubitos de cera de varios olores. Y son veganos. Todo es vegano. Entonces, las que me compren van a tener silicón frío gratis en su pedido. Aquí tengo varios. ¿Ok? Y pronto estaré vendiendo este tamaño en la página. Este tamaño lo voy a estar vendiendo en la página. Pero mientras tanto les voy a estar regalando estos. Que son muy, muy prácticos. Así que ya saben. Y pega genial, chicas. Miren. Entonces, pegas allí. Tú tienes que dejar a que esto seque. Y del otro lado. ¿Dónde está mi silicón? Vas a echarle. Vas a echarle. Y voy a tratar de conseguir uno que seca instantáneamente. Pero tengo que ir a comprarlos. A buscarlos más bien. Porque las que estamos aquí en este lado no encontramos silicón acá. Entonces, ya van a tener aquí su silicón frío. Miren, chicas. Entonces, vamos a hacer una olleta. Sí, Erika, una ollita. Vamos a hacer. Miren. Hola, desde Chile. Bendiciones, bendiciones hasta Chile. Ok, chicas. Entonces, una vez que ya tengan esto. Van a agarrar pintura acrílica. De color blanco. O pueden usar. Esta pintura que yo uso ya tiene antioxidante. Ok. Pero yo invierto un poquito más en la pintura. Porque sé que puedo proteger mi trabajo. Pero puedes usar cualquier pintura blanca regular. Ok, mis chicas. Voy a agarrar un pincel. Y lo que vas a hacer es que vas a agarrar la pintura. Y vas a pintar. Todo alrededor. Todo alrededor. Con esta pintura. Este va a ser la base. Para lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. La manualidad. Entonces, lo vas a pintar muy, muy, muy bien. Y lo vamos a dejar secar. Una vez que esto seque. Te va a quedar de esta forma. Voy a poner este aquí para que se seque. Para después trabajarlo. Te va a quedar así. Tienes que dejar secar la porcelana. La masita fría. De un día para otro. Para que te quede dura. Y, obviamente, ya tenemos la pintura. Que es nuestro antioxidante. Para que quede bien lo que vamos a hacer. Saludos, abrazos hasta Costa Rica. Vayan compartiendo, mi chica. Vayan pasando la voz. Déjenme cerrar mi silicón. Y, ahora, yo voy a hacer un deco patch. Ok. Yo escogí esta servilleta. Que es toda primaveral. Miren que bonita. Y la idea es colocarle en todo el... En toda la lata. Entonces, voy a cortar acá. También, creo que en mis próximas compras voy a estar también regalando servilletas. Quiero hacer un... No, hoy. Hoy voy a regalar silicón. Cada día les voy a decir qué es lo que estaré regalando. Hoy, en las compras de hoy, regalaré silicón frío. En las de mañana o en las de dos días, regalaré servilletas. Y así me voy, chicas. Ok. A mí me gusta compartir. Entonces, no me molesta poder compartir este tipo de cosas con ustedes. Y esto lo voy a pegar todo alrededor. Voy a usar mi pegamento diluido en agua. Acuérdense, 80% de pegamento escolar regular. 20% de agua. Y vamos a agregarle a todo el envase. Todo el envase. Ahorita veo cómo pegar debajo de las agarraderas. Pero realmente no me molesta. No lo veo como que hay un problema. Todo tiene solución. Y le agregamos el pegamento. Le estoy agregando bastante. Porque quiero que se vea lindo. Y que pegue bien. La lata que tengas, ok, chicas. La lata que tengas en casa. Esa te sirve. Luego agarras la servilleta. Y yo creo que voy a empezar aquí. Me voy a ir así. Aquí voy a cortar. Se me está ocurriendo. Cortar de esta forma. Voy a hacerle un corte. Acá. Para que sea la forma más fácil. Para mí pegar. Ok. Creo que ahí está bien. Un pequeño corte. Y aquí también. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Estoy organizando que no me vaya a quedar chueco. Me vaya a quedar bonito. Y aquí voy a desprender. Porque ustedes saben que no me gusta la línea. Entonces desprendo de esta forma. Aquí corto. Y meto. Aquí voy a corto. Y meto. Si vieron esa parte. Como le hice. Y aquí simplemente. Con tus dedos. Vas a desprender el exceso. De servilleta. Miren que bonito. No se preocupen. Si queda papel allí. Porque eso ahorita lo vamos a pintar. Entonces realmente eso no me molesta. Aquí corto. Lo que sea más fácil para ti. Ok chicas. Lo que sea más fácil. Si lo quieres hacer. Antes de colocar. Acuérdense que esto es un video en vivo. Entonces tengo que adelantarle lo que más pueda. Pero si ustedes lo quieren hacer antes. Lo pueden hacer antes. Todo bien hasta ahí. Alguna pregunta. Aquí uso mis manos. Para pegar toda la orilla. Vamos a limpiar acá. Voy a. Con el mismo pincel. Hacer presión. Para luego desprender. El resto de la servilleta que me haya sobrado. Ahí está. Simplemente uso mis manos. Estamos bien allí. Bien. Gracias a Dios. María. ¿Cómo estás? Bendiciones. Amigucha. Muy fácil chicas. Lo puedes dejar secar también. Y luego lo quitas con una. Lija. Pero como les digo. No tenemos ahorita. El tiempo. Por eso lo hago así. Pero lo dejas secar. Con una lima. O una lija. Eso lo quitas. Sin ningún problema. Ok. Lo mismo voy a hacer. En la parte de arriba. En la parte de arriba. Agarro el pegamento. Y con este. Mojo toda la orilla. Lo mojo todo. Y haciendo presión. Como para que. Realmente vayas a. A quitarlo. Y marque bien. Entonces agarras. Tus manos. También lo puedes secar. Si lo prefieres. Dejarlo secar. Y lo lijas. Te va a quedar. Y es mucho más fácil. Pero este es un video. En vivo. Hola. Saludos. Desde Limpio Paraguay. Saludos hasta Paraguay. Listo. Ahora sí. ¿Cómo está quedando? ¿Cómo se ve? Agarro mi. Pincel mojado. Y. Voy a. Simplemente. Cubrir. Todo el papel. Esto te sirve. Como barniz. Este pegamento. Te sirve. Como barniz. Y te sirve. También. Para proteger. Tu trabajo. Y que se vea. Más bonito. Ok. ¿Cómo se ve? Chicas. Díganme. ¿Cómo se ve? Por favor. Estoy marcando. Bien. Todo acá. La agarradera. Para que se vea. Lento. Ay. Me encanta. Aquí arriba. Le voy a agregar. También. Lo de dentro. No me preocupa. Porque. Esto. Bien sea. Una. Macetita. No sé. Ya ustedes me dirán. En los comentarios. Está quedando bonita. Gracias. Hermoso. Como todo lo que haces. Gracias. Amigocha. Recuerden pasar la voz. Las de Facebook. Por favor. Que. Yo me les perdí. En la página principal. Se ve muy bonito. Amigocha. Está quedando lindo. Te está quedando bonita. Saludos. Saludos a las amigochas. Saludos. Miren. ¿Vieron qué bonita está? Linda, linda. Y ahora. Lo que voy a hacer. Es que. Aquí está. Tengo estas dos pinturas. Cafecita y morada. Para las agarraderas. ¿Cuál ustedes creen que le podemos colocar? Café o morado. Voten ya en este momento. Te está quedando bello. Gracias. Voten ya. Café o morado. El que tenga más. Ese es el que voy a escoger. Te está quedando lindo. Morada. Café dice pati. María dice café. Adriana dice morada. Araceli dice morada. Las de Facebook están diciendo morado. Café. Va ganando el morado. Café. Estamos como empatados. Café, café. Morado. Saludos hasta Ecuador. Café. Vuelve a votar. Vuelve a votar. Linda tus manualidades. Café. Se puede usar como joyeritos. Sí. Morado. Café. Vuelvan a votar. No importa. Lindo y delicado. Café. 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 Bueno. Vamos a quedarnos con el café. Creo que hay más café que morado. Eso. Pati volvió a votar. Vamos a agarrar el café, chicas. Igual. Pueden colocarle la que ustedes quieran. ¿Ok? Vas a agarrar un pincel. Creo que este no está tan grueso. Voy a usar este. Puedes usar uno más delgadito si quieres. Aquí tengo uno más delgado para los detalles. Voy a dejar ese para los detalles. Entonces, agarro la pintura acrílica. No estoy usando otra pintura más que acrílica, chicas. Si ustedes quieren usar otra pintura, úsenla. ¿Ok? Esta es acrílica. Y luego vamos simplemente a pintar esta agarradera que le hicimos con porcelana. Y ya van a ver la belleza. Vamos a pintarla bien por dentro, por fuera, por todos lados. Y le puedes dar unas dos manos cuando se seque. Cuando se seque, le das otra capita de pintura. Y eso te va a quedar espectacular. Son ideas muy, muy prácticas. A mí se me hace que con el decopage se ve bonito. Aunque puedes usarlo con pintura regular. Simplemente le haces pintura acrílica. Pintas la ollita. También se debe de ver muy linda. ¿Ok? Ahora sí, chicas. Que pongan ustedes su imaginación a volar. Ahí está la primera parte. Estoy haciendo, marcando bien todo lo que es el círculo para que se vea bonito. Chicas, les cuento que está por llegarme en unas artesanías mexicanas. Para mis próximas velas. Pero son las artesanías. O sea, una belleza que les va a gustar. Gracias a todas las que estuvieron comprándome. A las que no pudieron, que están lejos. Me mandaron mensajes, Yusmar. Y si estuviese cerca. Bueno, chicas. Lamentablemente no he podido ni hacer el envío para México. Porque les sale sumamente costoso. Entonces, algún día. Oremos para que algún día podamos llegar a todo Latinoamérica. ¿Ok? Por el momento empecemos con las de acá. Pero, muchas, muchas gracias. Casi todo se agotó el mismo día. Me quedan poquitas cosas. Así que las que compren hoy van a tener su silicón frío. Porque aquí eso es difícil encontrar ese silicón. Varias de Puerto Rico me compraron también. Hoy hice todo el envío. Ayer, perdón. Hice todo el envío. Entonces, les va a llegar. Yo creo que para el viernes. Si recibieron un correo que ya iba en camino y llegaba antes del viernes. Ese es un correo equivocado, chicas. Ignórenlo. Porque les llega ayer. Apenas lo mandé. Con unas etiquetas nuevas. Es que cometí un error allí. Entonces, tuve que reimprimir todo eso. ¿Ok? Esto cuando seque, yo lo voy a volver a pintar. A darle otra capita. Pero necesito que esté bien, bien seco. Y aquí arriba, aquí arriba lo que voy a hacer es que con el marcado, el pincel húmedo, voy a marcar toda la orilla. Como para darle un toque envejecido a mi ollita. Que se vea linda. No tiene mucha pintura realmente. Y aquí también lo voy a hacer. Cuestión de gustos. Si ustedes lo quieren hacer, háganlo. Y si no quieren, pues no se lo agreguen. ¿Ok? Yo quiero para que se vea como que la combinación del cafecito. Y este pincel pues está húmedo. Vamos a quitar este de acá. Miren qué lindo se ve. No sé si pueden ver ahí el efecto. Pero queda espectacular. Espectacular. Súper, súper lindo. Yo le sigo pasando porque realmente no tiene mucha pintura. Entonces estoy pasando casi que el pincel seco, chicas. Seco, seco. Pero me gusta ese toque así envejecido. Me fascina. Espero que lo puedan ver bien, apreciar bien allí en la pantalla. Pero me encanta. Pero tiene que ser así seco. ¿Ok? Con muy poquita pintura. Porque si no, no te va a quedar lindo. Como un toque envejecido. ¿Lo pueden ver? ¿Sí lo pueden ver bien allí? Hola, amigocha. Llegué tarde, pero aquí estáis. Aquí estás, mi Madeline hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo está quedando? Le voy a echar un poquito de aire para que seque bien. Ok, déjenme echarle un poquito de aire. Frío. Está hermosa. Saludos. Quedó linda. Gracias. Gracias, gracias. Recuerden darle zap, zap, zap a la página, chicas. Muy hermoso tu trabajo. Gracias. ¿Me extrañaron ayer? ¿Les hice falta? ¿Les hice falta, mis amigochas? Me escapé con el amigocho. Qué bonita. Gracias. Miren qué bello. Gracias. Muchas gracias. Tan bellas. Gracias. Estoy pensando. Déjenme ver si tengo aquí un poquito de foamy. Cafecito. Creo que sí. Voy a agarrar este foamy, chicas. Y voy a recortar un poquito para la parte de abajo. ¿Dónde dejé la tijera? Aquí está. Así lo marco. Para no tener que usar un lapicero o un marcador y no tener que manchar el foamy. ¿Dónde lo pongo? Ponerlo acá. Este lo voy a colocar en la parte de abajo. Acá. Para que se vea lindo. Voy a usar mi silicón frío, el que estaré regalando hoy a mis compradoras en mi página resplandece. Estaremos regalando estos silicones fríos, ¿ok? Así que si quieres uno, ya sabes. Ve. Están los cubitos de cera, lo que quieras comprar. Y en la compra te estaré regalando silicón frío para tus manualidades. ¿Qué otra vendedora les va a dar a ustedes un regalito? Nadie. Nadie. Si les da una cosa extra allí rara. Dulce. Yo no. Yo les doy algo que van a usar. Miren. Entonces, así se va a ver en la parte de abajo. Para proteger la lata allí. Y así. Aquí adentro, yo les dije que no se preocuparan por la parte de adentro porque yo, en lo particular, una de ustedes, ¿qué fue lo que me dijo que lo iba a usar? Está bella la orilla. Sí. Y si lo haces con el pincel así seco, va a quedar espectacular. Este lo voy a volver a pintar para darle otra manito y que se vea más lindo. Está lindo, dice Patty. Ana, saludos desde Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica. Saludos desde Cuba. Saludos hasta Cuba. Voy a colocarle suculentas. ¿Qué les parece? Voy a buscar mis suculentas. Tengo varias, pero artificiales, ¿ok? Voy a usar suculentas artificiales, no naturales. ¿Se acuerdan de mis suculentas? Aquí tengo unas. Y creo que aquí tengo más. Vamos a ver cuáles de estas puedo usar para mis manualidades. Tengo estas. Realmente la que tenga, chicas. La que te sirva para esas manualidades. Ulasá. Tengo más, pero no las voy a traer todas. No las voy a traer todas. Miren. Estas las encuentras en la tienda del dólar acá. Miren qué bonitas. Entonces vienen con un, una maceta realmente no tan bonita y tienen un palito. Entonces yo lo que hago es que uso, la saco de esos envases y esos los uso para otras cosas. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a poner esto aquí en el piso y ahorita lo usamos. Lo primero que vamos a hacer es vas a agarrar espuma floral y la vas a meter. Y no me gusta el sonido de esto. Pero. Este. Ay, me da cosa. Me da cosa. No me gusta el sonido. Perdón, chicas. Uy. Eso me va a ayudar a poder clavar las suculentas. Ahí está. ¡Ah! Me da cosa. Me da cosa. Todo sea por ustedes. Miren esta tan bonita. Esta moradita. Entonces nosotros la ponemos así. Tú las vas organizando como tú quieras. De la forma que tú quieras. Ay, que tengo aquí esta que está hermosa. Miren esta tan linda. Que también quedaría bella. Pero me tocaría cortarle el tallo. Y. Tengo estas que son. También parte de la suculenta artificial. Muy lindas. Que se pueden usar. Vamos a ver cuál uso, chicas. Ay, me quedó la sensación de. Miren este cactus tan lindo. Es que a mí me gustan mucho estas plantitas. Y yo las tenía afuera. Ay, chicas. ¿Qué creen que me pasó? Hablando ya. Me acordé de ellos. Me acordé de ellos. Y les voy a contar. Miren. Esta la venden así. Entonces. Esta la tengo desde hace años. Años, años. Solo que las uso. Para mis decoraciones. Imagínense que la migocha le dio por salir. El domingo al patio. El migocho nos estaba haciendo. Una carne asada. Bueno. Todo chévere. Todo fino, chicas. Cuando siento que por la parte de atrás. Me han dado un golpe. Y me han tumbado. Lucas. Lucas vino. Y de la emoción. De la emoción, chicas. Vino y me tumbó. Y me he caído. Y me he echado una raspada. Pero la raspada de la vida. En la rodilla. Caí. Los niños. Todos preocupados. Yo estaba hablando ahí. En ese momento. Con. Con mi cuñada. La cuñada salió por el teléfono. Volando. Yo salí del otro lado. Chicas. Me di. Pero una caída. Que jamás en mi vida. Me había caído tanto. Así como. Como esta vez. Lucas. Me tumbó. Así que duré. Bueno. Pues. Un rato en ese piso. Es que él se emociona. Los que no conocen a Lucas. Es un. Es mi perro. Pero tiene demasiada fuerza. Demasiada. Demasiada fuerza. Ese Lucas. Y es de la emoción. Él no lo hizo de maldad. Es de la emoción. De vernos afuera. De juzgar. Y como yo iba caminando. Pues él se le hizo fácil venirme por atrás. Y me tumbó. Pero me he dado la tumbada. Miren chicas. Miren que belleza. Como se ve. Me encantan estas acá. Estas no son tan fuertes acá. Pero ahí se lo voy a poner. Y estos. Los voy. A meter de esta forma. Y queda un lindo arreglo. Para la casa. O para regalar. Como tú quieras. Estos regalos de las suculentas. Son espectaculares. A mí en lo particular. Me encantan. Y si son naturales. Mucho mejor. Esos los puedes meter por allí. Y quedan súper lindos. Para unos regalitos. Voy a meter este por acá. Qué lindo. ¿Cómo se ve? Vamos a quitar esto. Para que lo puedan apreciar mejor. Para que lo puedan apreciar mejor. ¿Cómo se ve? Miren. Una linda. Casuelita. Con sus adornitos. Mía la hermosa. Estás por allí. Pensé que no estabas. Me voy a echar alcohol en las manos chicas. No me gusta la sensación de esa espuma floral. Muy lindo. ¿Verdad? Apenas te vienes conectando. Si es que lo hice por acá. Por esta página chicas. Al rato lo comparto por la otra. Al rato lo comparto por la otra. Pero miren qué belleza. Súper bonito. Para regalar. Fui. Fico lindo. Obrigada. Obrigada, amigocha. Estoy hablando portugués. Para los que no entendieron. Dije gracias. Estas plantas siempre quedan bien. Exactamente. Y mira con ese decopage que hicimos. Miren ese decopage. Queda espectacular. Cafecito y una maceta. Exacto. Miren. Súper, súper bonito. Parece sopa de brócoli. Ay, Erika. Soy de San Diego, Josefina. Te mando un beso y un abrazo, mi Josefina hermosa. Acuérdense que hoy vamos a estar regalando silicón frío para las compradoras en mi página resplandece. Aún tenemos cubitos de cera. Me queda una vela. Y tenemos rum spray que eso es lo mejor de lo mejor que ustedes pueden invertir, chicas. No es tóxico. 100% vegano para su cuarto, para aromatizar. Queda espectacular. Así que las que compren hoy tendrán su silicón frío en su cajita, ¿ok? Tenemos varias cositas, así que vayan a visitar la página y esta es la única que me queda. Y ya me van a llegar unas artesanías mexicanas. Esta también es mexicana. Esta es de Guanajuato. Pero hay otras chicas espectaculares. Así que estén pendientes. Obviamente van a tener velas también. Preciosa, bella. Pero miren. Súper, súper, súper bello. Pero no se aprecia por los mensajes, Maribel. No sé si en TikTok cómo se quitará. Yo sé que en Facebook tocan la pantalla, deslizan y se desaparecen los mensajes. Te la muestro para que la puedas ver. ¿Ok? Miren qué bonita. Es una casuelita. Desde Colombia. Saludos hasta Colombia. ¿Cuándo para España? Algún día. Algún día, mi amigocha bella. Cuando la amigocha sea famosa. Le llegara por España. Bueno, a ver. Tómenme la foto y me lo mandan al grupo de Yusmari y sus amigochas, por favor. Acuérdense que estoy transmitiendo por vamos a crear porque estoy teniendo un pequeño problemita en la otra. Pero nada que no tenga solución. Me encantó mi plantita. Esta como que se la voy a recortar un poquito más el tallo para que quede más abajo. Pero miren. Súper, súper, súper bonito. Hermoso. Gracias. Gracias. Bueno, me despido. Desde Ana Sanabria. Te mando un beso. Me despido de TikTok. Que Dios me las bendiga. Y nos vemos mañana. Ay. ¿Qué es esto? Me despido de TikTok. Alguien me estaba mandando una invitación ahí. No sé. No tengo ni idea. Bello, Alicia. Gracias. Mañana también vamos a estar por acá. Las de vamos a crear. Creando para ti, Yusmari y sus amigochas. Vamos a estar por esta página mañana también. ¿Ok? Las quiero mucho. Que Dios me las bendiga. Que Dios me las guarde. Me despido de las dos páginas porque tengo que ir a cocinar. Sí. Amigocha anda hoy juiciosa. Las quiero. Y mañana es San Valentín. Ay. Mañana vamos a tener video. Yo creo que sí. A no ser que el amigocho me secuestre por allí. Si el amigocho. No. Hasta Colombia todavía no tenemos en vivo. Araceli. Y todos los días aproximadamente a esta misma hora me conecto. Todos los días. Si el amigocho no me secuestra mañana vamos a tener en vivo. ¿Ok? Las quiero mucho. Dios me las bendiga. Recuerden compartir. Me despido de Facebook. Espérenme.